...que nos acompaña Los Llevos, hoy que nos acompaña el Cebete y que nos acompaña el Covao. Quiero anunciarles, como lo han visto en las redes sociales, que a partir de agosto estaremos cumpliendo una deuda histórica de más de 30 años que tenía el municipio. Y lo logramos hacer de la mano de nuestro gobernador, el ingeniero Salomón Jara Cruz. Quiero informarle a los jóvenes estudiantes que a partir de agosto entrará en función la máxima casa de estudios de los oaxaqueños en Acatlán de Pérez Figueroa, la Universidad Autónoma Benito Juárez, Campus Acatlán de Pérez Figueroa. Vamos a iniciar con cuatro carreras, Derecho, Contabilidad, Economía e Idiomas. Será una gran oportunidad para ustedes, para los que no pueden viajar, para que los que no pueden ir a otro lado, no es cualquier universidad. Acatlán ya es territorio de la máxima casa de estudios que tenemos los oaxaqueños. Y ese es un esfuerzo para ustedes, para que puedan soñar y para que puedan hacer su sueño en realidad. Muchas gracias. Gracias.